...que a todo el mundo le guste y lo puedan disfrutar. Claro, que lo disfruten porque al festival hay que disfrutarlo. Yo digo, hay una expectativa en la provincia, escuchaba ayer en Cadena Teresa Omar Pereira en Carbucel anoche, que decía que es impresionante la demanda de anticipadas que hay este año en distintos sectores del país, que no se da siempre con tanta intensidad. Sí, tenemos muy buenos datos de la gente de autoentrada y la gente que nos vende la entrada de anticipadas. Están viendo excelente la venta de entrada de anticipadas y la provincia de Córdoba. Bueno, y va a comenzar el viernes, ya está toda la grilla completa. ¿Viene Marcela Morelo con Abel El Viervo? Él siempre me pregunta, porque toda la gente dijo Marcela Morelo, Marcela Morelo, ¿viene o no viene? Y todavía estamos viendo. Estamos viendo, estamos viendo si viene. Pero no, en serio, estamos viendo, decímelo, ya digamos, porque ya está. Ya está. Tirame, tirame esa bombita. No te puedo tirar la bombita. No me puede tirar la bombita. La vamos a esperar ahí, va a estar Abel Pinto en el escenario y vamos a ver si sube o no sube Marcela, que sería hermoso que pudiera estar. Bueno, estás contento con el armado, la programación, contanos un poquito, ¿cómo lo ves? Sí, creo que para la grilla artística hemos puesto todo lo que tiene el folclore hoy. Están todas las figuras del país. Creo que los artistas que no están han sido por cuestiones que todo el mundo creo que ya conoce. Lo de los nocheros fue prácticamente un desencuentro entre su representante y Quique. Nosotros teníamos prácticamente todo acordado con Quique y su representante lo había vendido para el mismo día y la misma hora para Villa Dolores. Después no se pudo hacer el cambio, ellos no pudieron adelantar su horario para llegar a Jesús María. Entonces lamentablemente no está en la grilla, pero la idea del festival era que estuvieran y lo de Luciano Pereira lo que es de público, lo que es de público conocimiento. Con su problema de salud que está tratando de reponerse y ha tomado una decisión de esperar un tiempito más. Exacto.